Si no estiro, al día siguiente soy una roca, es imposible que me mueva. Para la recuperación a nivel amateur es muy complicado porque la gente nada más que termina los partidos se van directamente a tomar a la cerveza, no pasan por el estado previo a la cerveza. Mucha gente se olvida de estirar, de abrigarse, pero al final terminas un partido, estás a una temperatura corporal caliente y nada más que terminar el partido empiezas a enfriar. Ahí ya empezamos mal de esa parte. Mi proceso de recuperación es siempre igual porque soy una persona muy rutinaria, siempre me abrigo, si estoy sudado me cambio la camiseta, empiezo a estirar cada parte de mi cuerpo porque al final si no estiro, al día siguiente soy una roca, es imposible que me mueva. Y a partir de ahí empieza ya un proceso más de la nutrición, de mi nutricionista en este caso, que me pauta una serie de cosas, de nutrientes, de hidratación, porque es muy importante la hidratación. Hay que beber muchísima agua, pero el cuerpo al final el 90% es agua y por lo tanto si no bebes agua pues ya partimos de una base mala. Entonces a partir de ahí empiezo con mis suplementos que es algo muy importante, es lo que me los pauta el nutricionista y a raíz de ahí pues poco a poco ya el cuerpo se va acomodando y yendo a un estado normal.